Bueno, tenemos que entender por cliché que son elementos narrativos que se repiten tantas veces que pierden el impacto. Y esto lo vamos a ver en muchas historias. Mi cliché favorito es los buenos siempre ganan. El esfuerzo es la clave de la victoria. Entonces esos ya los tenemos muy arraigados, son parte de la narrativa. Y por ejemplo, me gustaría citar en este momento los y se caes porque, bueno, nos gusta o no, son populares y están llenos de clichés muy precisos. Un ejemplo es el camión Kun, que siempre todos los protagonistas se mueren atropellados por un camión, que llegan a un mundo de fantasía, que están súper rotos y que forman un haré. Ahí tenemos los clichés clásicos de las historias. Ahora bien, esto los podemos ver muchas veces en otras narrativas. Tenemos siempre al inmigrante que llega y se adapta y empieza a tomar más poder. O podemos ver a aquella persona que no es aceptada, pero se esfuerza y llega a conseguir la aceptación. Todo puede variar. Todas las historias están llenas de clichés. Nos gusta o no, es la verdad y hay que admitirlo. Ahora bien, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Hay un libro llamado Roba como un ladrón. El nombre del autor, un segundo, es Austin Cleón. Austin Cleón, en su libro, nos da muchos tips para, primero que nada, recordar algo muy importante. Olvida del cliché. Olvídate si alguien más lo hizo. Es más, piensa cómo exprimirlo a tu favor. Un ejemplo que me gusta de esto de un ser súper roto y que aún así la trama es interesante, por ejemplo, es Saitama. Sí, el sujeto está súper roto, hace lo que quiera y como quiera, pero hay algo que se sale de lo que él puede controlar, que es a los demás. Él no puede tanto poder y no eso le garantiza socializar, un buen lugar laboral y todo eso. Juega con el cliché. Todo el mundo pensaría, porque es el más OP, lo puede todo. Y sorpresa, si es el más OP, pero no lo puede todo. Entonces, investiga. Ahora bien, Austin Cleón nos dice, Roba como un artista, ve lo que ya hicieron los demás y qué es lo que te gustó de ellos, qué es lo que te llamó la atención. Una escena como la de Endgame, donde se juntan todos los personajes que se han desarrollado durante años para una batalla. Eso puede funcionar, aunque ahora sonará cliché, pero es algo interesante todavía de ver. A la gente nos gusta ver a veces la misma historia contada de diferentes formas. No digo que no innoves, solo te digo que ten toda la libertad para escribir como a ti te plazca, como tú te sientas mejor y sea lo mejor para ti y tu historia. Claro, vas a tener que al final de cuentas hacer algunos ajustes. Los clichés son esas, ¿cómo podríamos describirlo? Es la cereza en el pastel. Ese detalle que ya lo conocemos, sabemos a que sabe, pero nos encanta. Ahora bien, si no quieres querer clichés, puedes empezar por estudiar otras historias. La realidad es que ahorita estamos inundados de historias americanas, de historias europeas y de historias asiáticas, principalmente lo que es Japón y Corea del Sur. Entonces, ¿por qué no vemos cuáles son las historias que narra África? Las historias que narra Rusia, que narra China. Bueno, China ya está muy fuerte en el mercado, ahora que lo pienso. Pero a lo que voy, investiga más historias. No todo tiene que ser acción y anime. Puedes investigar algunos dramas, algunas historias, cómo cuenta la historia de tan solo un país. No es lo mismo la forma en que cuenta México su historia a cómo la cuenta, por ejemplo, Rusia, o podría ser Hungría, Ucrania, que ahorita está en conflicto. Todo eso te puede ayudar a abrir un repertorio de ideas que te ayudará muchísimo. Lo importante de todo esto es que vayas haciendo tu diario de ideas. Este diario de ideas va a estar contemplado todo lo que vas aprendiendo. Oye, ¿sabes qué? Me gustó mucho la historia de los humos. Ah, ¿sabes qué? Me gustó mucho la historia de los zares. Ah, ¿sabes qué? Me encanta para un personaje lo que hacía un zar de dispararle a los empleados y aguas con que te quites, porque si te quitas te va doble. Entonces esos detallitos los puedes implicar y utilizar en tus historias. Un diario de referencias te será lo más útil si quieres ir alivianando caer en el cliché. Sin embargo, y para concluir este video nuevamente te digo, olvídate del cliché. No pienses si ya alguien lo contó. Si no, enfócate en cómo lo vas a contar. ¿Me vas a volver a contar Romeo y Julieta? No hay problema. Es la historia más contada de toda la historia, de todos los tiempos. Bueno, entre otras. Pero a lo que voy. Todos conocemos a Romeo y Julieta. ¿Puedes contarla? Claro. ¿Pero qué tal si la haces en Ciudad de México y le agregas narcos o le agregas al gobierno, partidos políticos o cambiamos la locación? Nos vamos a África y vemos qué problemas hay en África, cómo están los bandos entre tribus, entre las guerrillas. Todo eso nos puede ayudar. Claro, yo pienso en esto para conflictos. También podemos buscar las partes benéficas de cada país para efectos de poderlas plasmar en nuestras historias. Pero a lo que voy, abre el repertorio y podrías caer menos en el cliché. Pero de todas formas, olvídate si caes o no. Enfócate a tu historia. Si este video te ha sido de utilidad y te parece bueno, recuerda comentar tus dudas, compartir este video y sígueme en redes sociales. Todo eso me ayuda muchísimo a llegar a más gente. Así que nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.